Empezamos con este momento que ha causado muchísima controversia y es que vea usted la impactante situación en la que un alce salvaje ataca a una menor mientras turistas alimentan a este animal de gran tamaño. Los hechos ocurrieron en el Parque Nacional Surikul en Rusia y al principio se ve al animal muy dócil, pero de pronto sucede el ataque que afortunadamente no dejó a la menor con lesiones de gravedad. ¡Suscríbete al canal!